La declaración de nuestro presidente, sí comentar que va a ser en 100 municipios, va a ser masiva a partir de los 18 años. Estamos ya nada más en espera de la reunión que vamos a tener hoy con nuestro líder del plan estatal Correcaminos, el doctor Wilson, para que nos dé ya todo el formalismo de esta gran acción.